bienvenidos al canal tesoro de idea y acá tengo un desagüe del tipo botón pero si le saco el botón como ustedes pueden ver es un desagüe normal de esos que venden en cualquier parte muy bien hoy vamos a instalar este desagüe con rebalse a qué me refiero con eso pues bueno te lo explico en el siguiente tutorial tengo que instalar este banitorio y este banitorio es un banitorio con rebalse como sé que es con rebalse pues bueno tiene un orificio acá que hace su orificio ese solo orificio de la llave pero acá hay un orificio que hace bueno cuando esto se llena de agua se entra por ese orificio interiormente sale por esa ventanita que ven abajo acá hay un canal un hueco por donde sale entraría entonces por esta ventanita que ustedes ven acá haría el recorrido y entraría por acá muy bien si ese banitorio no tuviera rebalse o sea no esté este orificio esté plano como un ken muy bien sería un desagüe sin rebalse o sea necesitarían un desagüe que no tuviera esta ventanita que estuviera así sin sin nada sin sin una ventana pero como este no es el caso es un banitorio con rebalse ocuparemos un desagüe con rebalse este es un desagüe de 1 1 cuarto con rebalse que es la medida normal acá en mi país que es chile un saludo entonces a los demás países que me ven también un gran saludo para ustedes ya rápidamente sacamos esta tuerca y esta goma que es cónica muy bien y quedaría una goma acá encima y eso lo ponemos encima de nuestro banitorio encima de nuestro banitorio de esta forma entonces está el desagüe arriba y bajamos entonces hacia abajo del banitorio un hermoso banitorio que por cierto hice yo y ya estamos en la parte de abajo por por donde sale el desagüe bueno entonces en la parte de abajo de nuestro desagüe ponemos la goma cónica hasta arriba de esa forma y luego pondríamos nuestra tuerca hasta arriba y comenzamos a apretar bueno yo lo voy a mostrar así porque es un vídeo pero no es la forma correcta de usar la llave si no aquí le estoy mostrando más o menos como tira la tuerca bueno ya apreté ya y quedó perfecto generalmente acá hay una rejilla pero esto es con botón porque querían algo más elegante bueno qué pasa que cuando uno aprieta el botón es el tapón y ahí no pasaría agua bueno lo que sigue acá abajo después del desagüe es el sifón la botellita blanca que va abajo y eso lo voy a explicar en un próximo vídeo bueno entonces si te gustó el vídeo suscríbete y dale like mira mi banitorio que hermosa faltan las puertas faltan las puertas porque aún no termino la parte de la pero lo hice yo bueno si te gustó el vídeo házmelo saber con un fuerte la y suscríbete para que más personas conozcan el canal y comparte bueno esos orificios que ustedes ven ahí lo hice con una broca sierra copa hay un vídeo explicativo cómo usarlas se los dejo en el link hasta luego se despide lo mismo no